Con bala, con bala, con bala, con bala Para la banda Pruma Elena Con calidad de excelencia Alejandro Millés Anuncia mi presencia La gente de San Jeleas Macadenas Yo presentes hoy Vyco Liveno Yobadi y Miki El famoso Spy Huan Seagami Para Chaynas Gallidée Chiquilín Lana Chaser para Mínsico Paulino Galindo S. GalcっCs Mi Fra Monsi Jaiker, para Queen, todos mis chapacos hoy, La Manta Chingona, Vámonos, en Fluky pedimos, a Queen llegamos, con compadre nunca le fallamos, Papa y Cejado, las estrellas del éxito, Sonran Príncipe, Andrés Productions, para Marquitos Play, Andy Pinter, Camilo Bramo, para Juanito Chapulín, López La Becerra, para Chaleque Lesslie, Dono Cifantano, Sombra USA, Familia Coahuizo, presentes hoy, Soy Juanjo, escúchalo, que peguen las luces, que retomben las bocinas, que van al 86, El Crucito, Cafeteno, Saki Svayne Longa, Robiso y el negro, Hume Spooky, El Diablo, Comandante Soprallos, Las Guizarras Comaderas, ee, gesabos, y se venga para... los primos Dimer, para Pizufo y el Duende, Rolas niño sin amor, de Celci Poquins y Presedes, Labando de Nueva York, La Rivas, ¡fuéla! Y se venga para la China Desde Zacatecas, Tlaxcala Familia Alvarez Morales Esta noche con nosotros Ahí está para Mike Ibero Johnny Mickey Para mi chabaco de Spine San Jerónimo Candelas Con balanza para mi chabaco Hay nada más para que lo bailes Ahí está para Samuel Fabián Y su esposa La gente de San Jerónimo Candelas Con balanza para ellos San Juan de Guismanalco Combalo Ahí está para Pedro y la mariposa Ayer Hoy y siempre Hoy y siempre Combalo, gracias Combalo Sonido Combalo Primera vez Que te vengo a ver Ahí está para Ganso Uno, dos, cieno tres Y coronas Hasta Tres, que fue en la de los hombres Combalo, se fueron para ellos Combalo Ahí está para Voluciones de Rosel Desde Los Ángeles Desde Los Ángeles, California Inseparables Forever Zacateco, Tlaxcala Mario Fantasma Tlaxcala, Puebla Para Pich y Rafael Bienvenidos Esos amores Larry ¡Fuera! A la Virgen le pido perdón Y un milagro A mi madre se perdó Familia Latin Boys De puro corazón Para Travieso y Loco Detectives Duffy Toque y Pachuco Chequita Joby Junior Pierdas Para Pelico y Peter Soncito, Mickey y Mosco Payaso Ese padrino El amante de prisión Para mi chamaco Latin Boys ¿Cómo lanzo para ellos? Combalo Suena La banda de Gombos Guerrero Sonido Sayas Es Chucharras Ese Flippichicolo Para Chepita Records Saya Records Mi compadre ¿Cómo no? Ese Patitas Esos Guarros Sayayines del Sabor Ese Gallo y el Marrado La Changa, Chabelo y Joby ¿Cómo lo hace para ellos? ¡Gombos! ¡Anda más para que lo bailes! Las Guitarras Copaneras Para Samuel Fabián Complacido Chabaco Para su esposa Yola Cholesor Sacrónimo Cadera Altito Zarracumbia Lo dijo Vicente Fernández Con dinero sin dinero Mi saludo va primero Para mis carnales y mis chamacos Paísa para Adictos a la cumbia Y se vengan para México Mero Miki Spy Johnny Guastos Garry Ponce México Gallito Chiquilín Rana Chayras Paulino Galino Paulino Galino Ese Calceto Edicto Iñelci Presente ¿Qué es lo que se hace hoy? Para los magníficos de la cumbia ¿Cómo lo hacen para ellos? ¡Echale mi! ¡Echale mi, Maiko! ¡Cien por ciento con manancias! Entre México Y Estados Unidos Hay una frontera Nosotros te vamos A seguir donde quiera ¡Cien por ciento Máster! ¡Máster nacionales! Estos famosos Gansos Unidos Mario Chihuahua Puebla Presente Soy ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mucho nos envidia Y nos odia Nos vale madre ¡Hacemos historia! Estos famosos Gansos Unidos Esta noche Bienvenidos Ahí se para Continente Latino Este Germán Cortés A Germán Torres Paribón Bombón Finamite Jimmy Escanonoso Sueno California El famoso Coyote La Peña Solinera Princes Princesita Y Demarrumba ¿Cómo no? Yeah, continuemos Esta noche Fondo Musical Para Ceres All Yeah Bueno pues Continuamos con más Música Damas y Ganas En esta canción Me da mucho gusto